Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sembrando tu paz y amor. Hermanos, tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Mucho goce en el Señor, celebramos esta santa Eucaristía. Hoy la memoria que nos propone la Iglesia es los santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, ambos mártires, o sea, vestiduras rojas del sacerdote en este día. Y hoy recibimos la visita, vamos a reanudar la visita cada 16 de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, Nuestra Madre de Fátima, en su Inmaculado Corazón, que le hace cada 16 un homenaje también a esa vocación de la Virgen del Carmen, por ser día 16. Quienes me acompañan aquí, tomen asiento, por favor, para que puedan escuchar cómodamente sentados las intenciones de la Santa Misa. Ante todo, una oración por los caballeros de la Virgen, herados del Evangelio, que nos visitan, y que esa espiritualidad tan hermosa que de ahora tiene la Iglesia, pues continúa adelante salvando muchas almas, acercando al Señor Jesucristo a través de María, a través de la belleza de María, a muchos fieles. Oramos hoy por el cumpleaños de Don Franklin Manotas, vida y salud para él. El cumpleaños de Jairo Durán Solís, este caballero se encuentra en Planeta Rica, y de acá de Barranquilla lo encomendamos nuestras oraciones, lo encomiendan especialmente las hermanas de la Peña Durán. Cumpleaños de Berta Escobar La Fuente, una de nuestras agentes de evangelización del Ministerio Musical de los Domingos. Dios bendiga a la niña Berta, que está por allá visitando a la Virgen de Guadalupe en estos momentos. Cumpleaños de Ángela Patricia Arisa Polo, a su vez, gracias por su vida. Y cumpleaños de Roberto Ospino Banegas, todos estos en nombre del Señor, que tengan vida y salud en su cumpleaños. Por el éxito del embarazo de Nathalie Andrea Martínez Bustamante, al padre Sampio de Piterchina, sanación física y espiritual del niño Jorge Andrés Quintero de la Torre. La salud de la niña Michelle Garay Barrios, la salud de Elio Mario, al padre Celestial se le encomienda, la salud de Sandra Duque y Yera. Por la recuperación de don Ítalo, la recuperación de don Leo, de Clary, de Oscar, don Oscar, y de Vilma Vera Casa. Oramos a Jesús sacramentado hoy, y a la Virgen del Carmen, y intenciones de la familia López Peña y Katia López. Oramos por la salud de Mine, la salud de Susana, la salud de Yasmín Pérez Franco, y intenciones de Nicolásita Barça, su tía. Al sagrado corazón de Jesús y de María, por la protección y bendición de la familia Costa, don Luis Fernando, don Juan José, don Alberto, Alonso, María Cecilia, y las intenciones de las jóvenes Juliana y Carolina. Salud y recuperación de Marco José Omada Sandoval, las intenciones de su hijo, el joven Camilo Omada Sergi, y de doña Fabiola, su esposa y madre. La salud de Soledad Guarninzo de Lozano, el éxito del proyecto Villa Clara, las intenciones de Dili, salud de Roberto Martínez, de Judí de Esther, de Blanca María Arango. La salud de Clarines García Rodríguez, y de Noemí Beltrán de Rodríguez. Por el éxito y bendición de los proyectos de la familia García Rodríguez y Cerda García, Cerda Díaz. Haciendo gracias por la vida de la bebé de Iván y de Lucero, y las intenciones laborales de Gladys Galvis de Rodríguez. Hermanos difuntos, para esta Santa Misa, que Dios les tenga su santa gloria. Don Julio César Insignares Rubio, que tiene un año de fallecido. Se llama Gali Arismendi de Insignares, cinco años de fallecida. Rebeca Vadillo de Martínez, también cinco años de fallecida. Gabriel Martínez Vadillo. Julia Rocillo de Gallardo, en sus dieciocho meses. Doña Kelly Judit Alandete Álvarez. Ella tiene hoy sus dos años y cinco meses. Le encomiendan sus nietos Alana, Juliana, Pipe y Juanjo, y sus hijos Kelly y Julio. Por don Jesús David Peña Guzmán, en sus catorce años fallecido. José Ospino Vanegas, Miguel Zambrano Verdugo, en su aniversario. Milton Díaz Rincón. Adolfo López Alonso, en sus seis años, perdón, en sus cuatro años. Rafael de la O. Suárez. Orlando Rafael Molina Mercado. Rodrigo Rafael Barcero Martínez, su esposa, hijos y nietos. Galo, Sergio Bustillo, Gilberto Cerda, Melba de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta. Julio Domene, don Ramón, el doctor Ramón Gómez. Luis Ramón Gómez Castro, su hijo. Everly de Sofía Romero Doria. Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagarra Adames. Henry Canedo Acosta, José Antonio Aname. Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Genio Cidad Acosta. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé. Luis Eduardo Díaz, padre. Luis Eduardo Díaz, hijo. Todas estas intenciones están en el corazón de este sacerdote aquí en el altar y ustedes colocan también sus intenciones personales ante los ojos de Dios. De pie todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo, nacido de las centrañas de María, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos muy amados en el Señor, vamos a reconocer nuestro pecado, a implorar la misericordia del Padre Dios sobre nosotros. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Quierie, 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 eleison. Quierie, 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 eleison. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre, que en los santos Cornelio y Cipriano Dice tu pueblo, pastores llenos de celo y mártires victoriosos Concédenos por su intercesión Fortalecernos en la fe y en la perseverancia Y trabajar con verdadero empeño Por lograr la unidad de tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven Sé tú un modelo para los fieles En el hablar y en la conducta En el amor, la fe y la honradez Mientras llego Preocúpate de la lectura pública De animar y enseñar No descuides el don que posees Que se te concedió por indicación de una profecía Con la imposición de las manos de los presbíteros Preocúpate de esas cosas Y dedícate a ellas Para que todos vean como adelantas Cuídate tú y cuida la enseñanza Sé constante Si lo haces, te salvarás a ti Y a los que te escuchan Palabra de Dios Te alabamos, Señor Grandes son las obras del Señor Grandes son las obras del Señor Justicia y verdad son las obras de sus manos Todos sus preceptos merecen confianza Son estables para siempre, jamás Sean de cumplir con verdad y rectitud Grandes son las obras del Señor Envió la redención a su pueblo Ratificó para siempre su alianza Su nombre es sagrado y temible Grandes son las obras del Señor Primicia de la sabiduría es el temor del Señor Tienen bien o en juicio los que lo practican La alabanza del Señor dura por siempre Grandes son las obras del Señor Porque en Cristo nuestro hermano Todos somos hijos María, alégrate Porque en Cristo nuestro hermano Todos somos hijos María, alégrate Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré, dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo un fariseo Rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús entrando en casa del fariseo Se le costó a la mesa Y una mujer de la ciudad Una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies Llorando Se puso a regar los pies con sus lágrimas Y se los secaba con sus cabellos Los cubría de besos Y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado Se dijo Si este fuera profeta Sabría quién es esta mujer Y lo que es Que lo está tocando Una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón, tengo algo que decirte Él respondió Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Otro 50 Cuando no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Pues supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo Has juzgado rectamente Y volviéndose a la mujer le dijo Simón Ves esta mujer Cuando yo entré en tu casa No me pusiste agua para los pies Ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas Y me los ha secado con su cabello Tú no me besaste Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un guento Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Por eso te digo Sus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor Pero al que poco se le perdona Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados están perdonados Los demás convidados empezaron a decir entre sí ¿Quién es este que hasta pecados perdona? Y Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Muy amados hermanos Primero que todo Quiero dejar claro que este Simón Se llama Simón el fariseo No es Simón Pedro para nada Y también dejar claro que Los tiempos de Jesús Si usted tenía una lista de unos doce nombres por ahí O menos unos diez nombres Ahí salían todos los nombres que había en ese momento Si se dan cuenta que los doce apóstoles Seis de los apóstoles Tenían nombres repetidos Simón y Simón Santiago y Santiago Y Judas y Judas Nada más en doce personas Habían seis Que tenían tocayo Porque los nombres eran como poquitos Por eso cuando ven por ahí Que encontraron una tumba de un tal Yeshua Bar Joseph Jesús y José ¿Cuántos Jesús y José no habrían en ese momento cantidades? De hecho el que crucificaron junto a Jesús Se llamaba Jesús Barrabás Era Jesús Barrabás El nombre de que estaba allá También era Jesús Bueno Dicho esto Nos vemos ya a lo que pasó en esa casa Yo desde que he estado leyendo este texto Desde el seminario Yo decía esa señora que llegó con esa Con esa gratitud con Jesús Y también con esa humildad Y con ese temor de irse por detrás Dice que por detrás de Jesús Era que se iba A lavarle los pies con sus lágrimas Y a secarlos con sus cabellos Y a ungírselos con el perfume Y que no se atrevía Ni a levantar la cara Yo digo que esta señora Tuvo que haber sido aquella Que Recuerden ustedes Iban a pedrear en la mañana Tempranito Y Jesús dijo ¿Quién te condenó? No, nadie me condenó Entonces Yo tampoco te condeno Vete y no peques más Uno Por la gravedad del pecado de esta señora Y por la fuerza con que Simón el fariseo Le dispiense y dice Este tipo no sabe Qué clase de bandida lo está tocando Entonces debe ser que es una Debe ser esa señora Además Jesús ha hablado De que ella ya se le ha perdonado Muchos pecados A que mucho se le perdona Mucho ama Es posible que haya sido Esta clase de pecados Tan señalados y tan graves En ese momento En la cultura hebrea Y todavía sigue siendo Pecado grave Pero ya no tan señalado Porque a veces Cuando las cosas se popularizan La gente cree Que pierde la condición De ser pecado Que pierde la condición De ser maligno Y ya la gente piensa que Que como lo hace todo el mundo Está bien Y eso no es verdad Pecado será pecado siempre La ofensa contra Dios Será igualita siempre Así todos lo hagan En el caso de hoy Jesús da una enseñanza Bien hermosa Al que mucho se le perdona Mucho ama Al que poco se le perdona Poco ama A veces nosotros Entendemos tan mal El amor Que un padre Y una madre Muchas veces A sus hijos Los crían así Yo a mis hijos No tengo por qué Perdonarles nada Ni que me perdonen nada Porque en esta casa Nosotros No Tenemos que pedir perdón Papa dice Que tres palabras Deben Estar siempre En el lenguaje De una casa Perdón Permiso Y gracias Esas tres cositas Tan sencillas Tan simples Pero deben estar Siempre allí Porque el que nunca Pide perdón Y al que nunca Se le perdona Al que nunca se le dice Que pide perdón Le va a pasar Como le pasa A muchos de los penitentes En nuestra Iglesia católica Muchas veces Uno como sacerdote Allí En el momento De la penitencia Le toca a uno Crear en el penitente Su conciencia De pecado Para que pueda pedir perdón Por lo que vino A confesar Porque normalmente El penitente Se acerca Y empieza a confesar A toda la gente A su alrededor Menos a él Que tengo Una suegra Que tal cosa Que tengo Una nuera Que tal otra Lo que pasa Es que vivo Con un cuñado Que no sé qué cosa Lo que pasa Es que enfrente Mi vecina Si sé cuándo Lo que pasa Es que mi esposo No sé qué Lo que pasa Es que mi señora Si sé cuándo Lo que pasa Es que la novia Que tengo No sé quién Lo que pasa Es que El hijo De mi señora Que encontré Es un pelado Ustedes empiezan A Contarle a uno Sus cuitas Es decir Uno terminaría diciendo Pobrecito usted Usted es un mártir Señor O pobrecito usted Es una mártir Señora Porque usted no ha pecado Usted lo que ha hecho Es sufrir Todas las consecuencias De la maldad De la gente Que la rodea Entonces usted No necesita Ninguna confesión Necesita un aplauso Y tráigame Toda esa gente Y yo la confieso Porque toda esa gente Si es mala Ese más o menos Se la concluye Con una sacaría Entonces Y eso no solamente Es en el plano De la fe De la iglesia De la confesión Sino en el plano En general Miren ustedes Cualquier cosa Un accidente De tránsito Unos litigios Por cualquier cosa Que haya Inclusive Cuando uno va a visitar Ahorita estamos El 24 de septiembre Las Mercedes Va a visitar A los reclusos Normalmente un recluso La tesis de un recluso Es Yo soy bueno Pero me hicieron algo Y yo reaccioné De tal forma Y cuando yo reaccioné A mí se me cogieron pillado Para que me hizo eso primero Está por ahí dando vuelta Yo estoy aquí Porque me dejé Pillar Normalmente es eso Casi todo el mundo Dice que bueno Porque no tenemos La conciencia De que tenemos Que ser perdonados No tenemos la conciencia De que nos equivocamos No tenemos la conciencia De que hemos errado Esta señora No fue dando De Jesús A justificarle Por qué era pecadora A ella Yo soy pecadora Porque es que mi marido No me paraba a bola Entonces yo No, no Ella pecó Ella se arrepintió Jesús la perdonó Y mucho ama Al Señor Jesús Porque recibió Ese perdón Profundo Y ese perdón Que ella Creyó Necesitar Y que necesitó Y pidió Ojalá ustedes También Y yo También ¿Por qué no? Tengamos esa claridad Que si vamos a Dios A pedirle perdón A Dios Es porque nosotros Hemos pecado Padre Me acuso Eso hace La gente Decía así Me acuso Yo me acuso No vengo padre Yo acuso A fulanito A sutanito A perenseo A sutano Cuando viene a ver Está acusando A medio de humanidad Menos a él Que es el que tiene Que venir a acusarse Porque quien se está Confesando Y está reconociendo Un mal Es la persona Ahí está la actitud De Simón el fariseo Un fariseo Normalmente Era un cumplidor De la palabra Y él Frente a esa pecadora Se sentía muy superior Tan superior Que sentía que Cristo No podía ser tan bueno Como él Porque no se había dado cuenta El tipo de persona Que lo estaba Que lo estaba tocando Vamos nosotros Humildemente Si queremos Aprender a amar más Que se nos perdone más Y también ¿Por qué no? A nuestro alrededor Poder dar el perdón Porque dando el perdón Estamos buscando La forma Que la persona Perdonada Por gratitud Y la gratitud Y el agradecimiento Es el primer paso del amor También es una persona Que ame Pidamos a María Santísima En ella tal vez No aplican estas cosas Que hemos dicho hoy María Santísima Por ser la plena De gracia Por ser repleta De la Gracia del Señor Voy a tener el amor Que rebosaba Y que sigue rebosando En su corazón Por nosotros Que nos ayude A vivir A vivir Esa experiencia Y ahí siempre dice Pidan perdón Por sus pecados Pidan por los pecadores Pidan por la conversión De los otros Pidan por el perdón De mi hijo Para con ustedes Por el perdón Del Padre Dios Y eso seguiremos haciendo Guiados por esa palabra Sencilla Y directa De María Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea Para siempre No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre el altar Nuestra vida su Señor Más que sepamos luchar Para conservar su amor Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor los dones De tu pueblo Ofrecidos en la celebración De la muerte De tus santos mártires Te pedimos Que aquellos Tus santos Cornelio y Cipriano Administraron con fortaleza En la persecución Donde también a nosotros Constancia y en la adversidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te regalaremos el prefacio A la Santísima Virgen María En esta Eucaristía En verdad es justo Darte gracias Y es bueno cantar tu gloria Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Alabarte y bendecirte Y glorificarte Por tu Hijo Cristo En esta memoria De la bienaventurada Virgen María Ella como humilde sierva Escuchó tu palabra Y la conservó en su corazón Admirablemente unida Al misterio de la redención Perseveró con los apóstoles En la plegaria Mientras esperaban Al Espíritu Santo Ahora brilla en nuestro camino Como signo de consuelo Y de firme esperanza Por este don de tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Entonamos tu cántico Y proclamamos tus alabanzas Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres de verdad Señor y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre Que tu muy amado Hijo Jesús Cuando Él va a entregar a su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabado la cena Tomó el cáliz con el vino Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangaré Sangre de la alianza Navidad eterna Que será armada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto En conmemoración mía Este es hermanos El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección De tu amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Y te damos gracias infinitas Porque nos hiciste dignos De estar en tu presencia Celebrando esta Eucaristía Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que vamos a participar Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendiga a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco Al arzobispo Pablo Monseñor Víctor Y a todos los pastores que con fe Velan por tu rebaño En esta Eucaristía Recuerda a tus hijos difuntos Julio César Incinares Rubio Magalia Lizmendi de Incinares Rebeca Vadillo de Martínez Gabriel Martínez Vadillo Julia Rocillo de Gallardo Kelly Judit Alandete Álvarez Jesús David Peña Guzmán José Ospino Vanegas Miguel Zambrano Verdugo Milton Díaz Rincón Adolfo López Alonso Rafael de la O. Suárez Orlando Rafael Molina de Mercado Rodrigo Rafael Barceló Martínez Galo Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melva de Jiménez Iván Jiménez Zuleta Julio Domene Doctor Ramón Gómez Y su hijo Luis Ramón Gómez Castro Eberlíde Sofía Romero Doria Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagarra Henry Canedo José Antonio Name Elodia Sandoval Hernán Navia Leonor Jacir Geneo Cío Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendel Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia del cumpleaños de Don Franklin Manotas del cumpleaños de Jairo Durán Solís de Berta Escobar La Fuente de Ángela Patricia Arisa Apolo y de Roberto Espino Vanegas de misericordia de todos los que te piden oración nos piden oración por su salud por su recuperación escucha las oraciones de quienes te dan gracias porque los has escuchado en sus necesidades y así como María la Virgen bienaventurada San José su gasto esposo los santos mártires Ciprián y Cornelio nuestro patrono San Juan María Vianey merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén nos dirigimos al Padre Celestial con la oración de los hijos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación líbranos del mal de todos los males líbranos Padre Dios y concédenos la paz para que ayudados por tu amor y misericordia nos veamos libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dijo mi paz les doy no veas nuestro pecado sino nuestra fe conforme a tu palabra concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu Cristo es nuestra paz dénse la paz cordero 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 de Dios cordero 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 de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios cordero 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 de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz que quitas el pecado el pecado del mundo danos la paz en la Eucaristía en la Santa Comunión está Cristo Jesús el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme al que más se le perdonó más amó dice el Señor Amén Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, tome mi coma Esto es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Y en la familia de todos los cristianos Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Concedele, Señor, el descanso eterno Concedele, Señor, el descanso eterno Todos nuestros hermanos difuntos Julio César y Sinares Magalia Rismendi, Rebeca Abadillo, Gabriel Martínez, Julia Rosillo Kelly Judía Randete Jesús David Peña, José Ospino Vanegas Miguel Zambrano, Milton Díaz Rodolfo Adolfo López Alonso Rafael de la Osoares Orlando Rafael Molina Rodrigo Rafael Barceló Galo Serje Gilberto Cerda Melba de Jiménez Julio Domene Iván Jiménez Doctor Ramón Gómez Su hijo Luis Ramón Eberlí de Sofía Romero Nicolás Javier Molina María Eugenia Parodi Jorge Sagaradame Henry Canora Costa José Antonio Name Eloy de Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Genio Sion Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Por la infinita misericordia y tenura de Dios Descanse en paz Amén Oremos Por ese santo sacramento que hemos recibido Te suplicamos Señor Que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano Seamos confortados con tu espíritu de fortaleza Y si podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Flor del Carmelo Viña Florida Esplendor del cielo Virgen fecunda Y singular Oh Madre tierna Mujer de oración Mujer de oración A tus carmelitas Proteja su nombre Estrella del mar Estrella del mar Mujer de oración Mujer de oración Palores proféticas De nuestra Señora del mundo El premio y la advertencia El premio y la advertencia ¡Vamos! Mujer de oración Llamaran ¡Vamos! sobre el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pedirle el favor, ¿a qué persona le diste los volanticos? Bueno, entonces, para que cada uno de ustedes aquí presentes se lleve 20 volanticos de estos. Eso se lo va a entregar al vecino, al de enfrente, al de al lado, al de la puerta, al que vende mangos, al que pasó por ahí, al que no. Bueno, cada uno tiene un sobrecito con 20 volantes. Ojalá, pues, lógicamente, en primera instancia, sus vecinos de la cuadra, para que estén con nosotros. Segundo, nos han donado un cuadro abstracto que se llama Alquimia. El cuadro tiene una representación abstracta de los tres oros, el oro amarillo, el oro rosado y el oro blanco. Ese cuadro nos lo regalaron y enseguida nos dieron, junto con el cuadro, 100 boletitas, de las cuales apenas nos quedan, sin estimar, cuatro talonarios. Entonces, si alguien nos dice cita, solamente va a responder por 10 boletitas de esos talonarios, del cuadro que nos regalaron el día de ayer. Hace parte de las actividades propias de este tiempo de Catedral Atón y de este tiempo de Hora y Obra. El sábado a las 2 de la tarde, estaremos reuniéndonos aquí para nuestra jornada de Adoratón, de 2 a 5, y a las 5 tendremos una santa eucaristía, una santa misa. Este sábado voy a estar dando la bendición con el Santísimo Sacramento, especialmente destinada a los novios, a los esposos y a la familia. Tienen en cuenta que Jesús es el amor de los amores. Así que el amor más grande que hay de amor y amistad es el de Cristo. Entonces, en esta misa de 5, terminada la misa, voy a estar dando la bendición a las parejas de novios, a las parejas de esposos y a las familias que puedan venir. Igualmente, el otro día domingo, en las misas dominicales, estaremos haciendo eso, mientras desarrollamos el gran festival gastronómico. Están todos cordialmente invitados. Si alguien está interesado en vendernos el talonario de 10 boleticas, que valen 10.000 pesos cada una, del cuadro, le dice, creo que Lucy debe tenerlas por ahí, los talonarios que quedan. Ya quedan apenas 4 de los 10, a 2 nada más. Bueno, bendito sea Dios. El Señor esté con ustedes. Tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre del Carmelo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy bendecida, muy llena de Dios. Gracias, Padre. Salve, Regina, Madre, Misericordiae, Vita dulce Dom, Este es nuestra salve. A ti clamamos Siem de Dios Lord, A ti expiramos llementes e frente, y na'lacrimar unmale. Ella ergó a bocata nostra y los tuos misericordes óculos a nos converte. Et Jesu beneditum frutum ventris tui nobis post hoc et silium ostende. O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. Grazie a tutti.